Indigo el 2, representando al C1 Crew y activando a Normales, los de mi barrio. Activense en a Normales, los enemigos se tiraron así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, y que se ponga bruto nos matamos a sangre fría. Y activense en a Normales, los enemigos se tiraron así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, y que se ponga bruto nos matamos a sangre fría. Enrique, entro con mi código, sencillo pero sólido, regresa el atómico con el tipo biológico, para que entiendan que mi tema es el lógico, esta es dedicatoria para todos los escúrpidos. Soy de los intrépidos y a todos los impredudos, sentidos por el paso de los espectadores, hasta que los calculó lo mío, ese sántico, mi santa, allí me quiero poder pasar. Yo buscaba vocería, yo voy a cantar y me voy a expresar, de una manera muy particular, y voy a callar, la fecha de cualquier rival, que sin conocerme a mí, me quedan o sea. Variante de películas, te guías de que caigas un lago, tendrás el metal, pero te falta corazón por consecuencias, tienes que aguantar la presión, pues mi lírica es mortal y tu plata es tu compasión. Estoy debutando, soy el novato de tu estilo, todo el cable de mí, yo lo que paro, mi enemigo, yo no hago miedo, de eso sí que vas en serio, si de mí tú hablas, para la gente se me enteró. Procura, cuando me tires no sea basura, porque te pico en pedazos y te uso de mesura, a los gusanos, mientras prendo un cabano, te va a mi tira, va a los vayos, un mano a mano que estoy esperando, que me inviste al duelo, a ver de qué correas o se sale más bueno. No lo pudiste, tu cuerpo en la acera se abra, agoniza, activo yo mi combo y te hacemos risa, te prendemos fuego y te vuelves ceniza, porque antes de hablar mal de mí, tú no analices. A ti veces ganó el male, los enemigos se tiraron, así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, ya que se ponga a punto, lo matamos a sangre fría. Y a ti veces ganó el male, los enemigos se tiraron, así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, ya que se ponga a punto, lo matamos a sangre fría. El manejo nos matificó, tiempo a todo el público, Mírica reciba y a la vez con punto éxito, será avanzada y creada por mi técnico, quieren inventarme pero no serán idénticos en corto, el esperto sigue descansándolo, Mírica salvaje y empezó, el encuento a los que vayan criticándome, que vayan pensándolo, vamos por el ator, uno a uno y cazándolos, eliminándolos, porque no conviven, es una basura, todo lo que escriben y aquellos, que se reciben y si quieren que me tiren, el tiempo será poco cuando yo los elimine, porque yo te he comenzado, con lo más sofisticado, nunca me he quitado, de ti me he parado, y más armado, retro bandera desesperado, me cruzaste, retro bandera desesperado. A ti vez se ganó el male, los enemigos se tiraron, así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, que se ponga bruto, los matamos a sangre fría. A ti vez se ganó el male, los enemigos se tiraron, así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, que se ponga bruto, los matamos a sangre fría. Me llamo corillo, vamos a poner un culto claro, donde vemos que se encuentran todos los que criticaron, que nos relajaron, dijeron que no podíamos llegar, pero aquí estamos con la límica mortal, uno a uno, a todos vamos a eliminar, porque a este duro ahora lo tienen que respetar, y no me importa, con fuerte sea el rival, porque es igual tu uno para respaldar, así que piénsalo dos veces antes de tirar, y siéntate en la silla que la clase va a empezar, y el maestro es el niño no quesai, para que los míos no vuelvan a playar, y te tiro con nombre, papi, este castillo yo soy el cone, así que basta con los míos, con el igual tú ya ha buscado lo que no se te ha perdido. Y a ti veces ganan los males, los enemigos se tiraron así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, que se ponga bruto, los matamos a sangre fría. Y a ti veces ganan los males, los enemigos se tiraron así que caigan los metales, que nos vamos de cacería, que se ponga bruto, los matamos a sangre fría. 21 menos 20 es igual a 1 O sea, el C1 crew El único, el genuino Toca el piso y no juega, hermano Estos son DJ Wallo y DJ Kino Abusando con la causora ¡Gordo! ¿Quién más? Este es el himno El que sí improvisa